Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos dentro de los últimos vestigios de caballos salvajes que existen en el mundo en las conductas más primitivas y agresivas de los caballos salvajes hacia sus propios congéneres. Es por ello que analizaremos los distintos momentos en los cuales el caballo salvaje muestra su temperamento más peligroso frente a los miembros de su manada o frente a otros caballos intrusos. En estado de libertad, los caballos salvajes suelen vivir casi siempre en las denominadas como manadas de caballos. Estas manadas suelen estar formadas por unos 6 o 7 ejemplares, aunque existen manadas mucho más grandes de hasta 20 caballos o más. Estas manadas están dominadas por lo general por un solo macho dominante o un caballo alfa y una hembra de mayor edad. También suelen encontrarse varias hembras con sus potros y algunos caballos jóvenes a los que todavía se les permite vivir dentro de la manada. La unidad jerárquica del caballo es muy similar a la del león. Sin embargo, los caballos, al contrario que los grandes carnívoros, no son defensores de un territorio en concreto. Estos animales son solo defensores de su manada, sin importar el lugar o área en el que se muevan. Los caballos son animales adaptados para vivir al amparo de su manada. Esta les doda de protección frente a las amenazas y les brinda más posibilidades de lograr la supervivencia de sus crías. Frente a una gran manada de caballos, en ocasiones de hasta 20 ejemplares, son pocos los enemigos que osan enfrentarse a las duras coces y pisotones de animales de hasta más de 500 kilogramos de puro músculo. A continuación descubrirás las distintas y violentas luchas entre caballos salvajes que llegan a darse en el medio silvestre. En el puesto 3 hablamos de las duras peleas entre machos rivales de caballo por el poder de la manada. Dentro de las manadas de caballos salvajes existe un jerárquico orden que coloca cada caballo como si de piezas de ajedrez se tratara, en un concreto lugar, en la escala de poder, siendo el macho dominante por lo general una de las figuras principales dentro de toda manada. Estos son los caballos más grandes y fuertes dentro de su grupo y por lo tanto los únicos con derecho a reproducirse. Por lo general cuando un caballo invasor se acerca a los límites de la manada, primero será amenazado por el macho dominante, aunque también en ocasiones este también puede ser amenazado por la propia yegua dominante. El caballo alfa sacudirá su cabeza repetidas veces y agitará las patas en señal de duelo. Si el oponente no desiste de su deseo de acercarse a la manada, el líder acudirá a toda velocidad con una fuerte embestida hacia su enemigo. En este momento es cuando comienza una encarnizada contienda entre caballos para demostrar cuál es el más fuerte. Cuando están inmersos en una pelea los caballos no descansan, asestando numerosas patadas y mordiscos a su rival, hasta que éste finalmente desiste de su objetivo. En la mayoría de ocasiones la expulsión de los sementales o machos alfa es una tarea muy complicada para el invasor. Por lo general la estabilidad de las manadas de caballos suele ser fuerte e inquebrantable. Cuando un macho asume el poder será difícil sacarle de su posición. Todos suelen ser más veteranos grandes y por lo tanto más fuertes que los jóvenes macho. Es por ello que a no ser por eventualidades como puede ser la muerte o la enfermedad, la llegada de un joven caballo al poder suele ser muy complicada. A medida que los caballos maduren y los alfas alcancen una mayor longevidad, las posibilidades de arrebatarle el poder también aumentarán. En el puesto 2 hablamos de otra de las conductas agresivas del caballo frente a sus congéneres más común y documentada que existen. Hablamos de la expulsión de los jóvenes macho o potros maduros de su propia manada al alcanzar cierta edad. Cuando los pequeños potros alcanzan la madurez debido a las posibles confrontaciones principalmente, los machos son expulsados de la manada por lo general por el macho dominante. Esta conducta también tiene como finalidad evitar la posible endogamia entre los caballos maduros y con ello el aumento de posibles problemas en las crías. Para expulsar a los jóvenes caballos hijos del propio macho dominante, el alfa utilizará toda su fuerza y energía si es necesario, realizando al principio advertencias como si tratara de machos invasores y posteriormente si fuera necesario atacando con suma agresividad a los potros maduros. Por lo general estos no suelen enfrentarse al macho dominante, abandonando la manada sin entrar en pelea. Sin embargo en ocasiones algún osado potro se enfrenta al líder, un error que puede costarle graves herridas, principalmente mordiscos y peligrosas patadas. Una vez fuera del amparo de su manada, los jóvenes caballos buscarán otros ejemplares jóvenes en una situación similar. De esta forma se formarán las nuevas manadas, en los cuales los jóvenes macho se tendrán que disputar el derecho a convertirse en el líder o semental del denominado harén de caballos. Existen sin embargo otras ocasiones en las cuales un grupo de machos se unen durante un determinado periodo de tiempo para así protegerse los unos a los otros hasta que en un futuro logran crear sus propias manadas donde reinar si es posible hasta el final de sus vidas. En el puesto 1 hablamos de la protección de las crías de caballo por parte de las hembras de caballo frente a las agresiones de otros caballos. Hay que decir que el comportamiento agresivo de las yeguas comienza incluso durante los primeros días de gestación de estas. Su carácter cambiará de forma radical, rechazando incluso de forma muy agresiva a todos los machos que intenten de nuevo la cópula. Existiendo ocasiones en las que incluso una hembra llegue a herir de cierta gravedad incluso a un gran macho dominante. La gestación de una yegua dura en torno a unos 11 meses. Es común que en el momento del parto la yegua busque un lugar tranquilo donde dará luz lejos del resto de caballos. Una forma de evitar así posibles conflictos con los mismos. Por lo general ésta dará luz sólo a un pequeño potro. Las camadas de gemelos entre caballos son algo bastante insólito. Desde que nacen, los pequeños caballos ya tienen insertado en su genética un gran instinto de supervivencia. Estos animales en el medio salvaje han sido a lo largo de la historia las presas de multitud de predadores a lo largo del mundo. Por este motivo, desde su nacimiento, las crías de caballo o potros ya poseen poderosos instintos de huida y también de defensa. Cuando los caballos sienten una amenaza, su primer impulso es la de la huida. Sin embargo, cuando los caballos adultos observan que sus crías pueden estar en peligro, no huirán de él, sino que se enfrentarán a la amenaza incluso con su vida, para así asegurar la supervivencia de los más pequeños de la manada. Es común que caballos invasores, durante el frenesí inducido por sus ansias de poder, intenten atacar también a los pequeños potros. En estos momentos, varias hembras atacan a la propia amenaza con suma agresividad, anteponiendo siempre su propia seguridad al bienestar de su progenie. Suscríbete para recibir las novedades del canal.